Pasan de las 12.29 la temperatura, mirá, pisando los 21 grados en pleno julio y seguimos haciendo notas en la mañana de Urbana. Ahora nos atiende muy amablemente Gustavo Spalletti, quien es precandidato a intendente en 3 de febrero. Recién hablamos con Lalo Creus, hombre que es precandidato a intendente de Patricia Bullrich en La Matanza y ahora con otro precandidato a intendente de Patricia Bullrich. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía. Buen día César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu llamado. Bueno, candidato a intendente de Patricia Bullrich, si yo lo pensaba hace un mes y pico o dos meses no me la veía venir, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ese proceso es la consecuencia de la necesidad que entiende Patricia de, en el conjunto de nuestra fuerza política, de dirimir a partir del 10 de diciembre dos modelos de gestión, dos modelos de cómo llevar adelante el ejercicio del poder que se dirimen también en nuestra fuerza política, no solamente con nuestros, con frente al kirchnerismo, sino también dentro de nuestra fuerza política. Y un estilo lo representa Horacio, y otro estilo completamente distinto, de mayor firmeza, de mayor claridad, de mayor coraje para enfrentar lo que se viene, lo representa Patricia. Y eso tiene su correlato, ella sabe que para que la necesidad de ese modelo que llevará adelante va a necesitar enfrentarse duramente a las mafias, duramente a quienes gerencian intereses nobles, pero que los gerencian prostituyendo muchas veces las banderas de esos intereses. Y eso va a ser una dura pelea, y eso tendrá que tener su correlato inexorablemente en la provincia, pero también en cada uno de los municipios, para que su empresa pueda ser exitosa. Entonces, lo que vos me decís, supongo entonces, infiero, que Valenzuela no tiene la firmeza necesaria para esa nueva etapa. Bueno, él expresa, su candidato es Horacio, y representa el estilo de Horacio Rodríguez Larreta, o el modo de comprender la mirada, que también es válida, por supuesto. Y nada, después de ocho años de gestión, se puede entender también de reconocer todo el crecimiento que 3 de febrero ha tenido, que es absolutamente válido, reconocido, y que el cambio realmente hay un antes y un después a partir del 2015, pero también invita al reconocimiento de que algunas cosas no se han podido hacer lo suficientemente eficaz. Y en ese sentido, es la necesidad de profundizar todos aquellos cambios que habíamos prometido para mejorar la calidad de vida de la gente, y que todavía no pudimos hacer. Claro, y vos estás en una postura, no sé cómo te tomás vos la campaña, porque vos estuviste en la gestión de Valenzuela hasta hace unos meses, y renunciaste con honestidad política, porque dijiste, no puedo ser candidato de Patricia, estar en la gestión, así que vos la gestión en algún punto la conocés. Bueno, a ver, ¿no? A vos, César, sos un hombre que caminas la calle más allá de la política, y tenés, como todos nosotros, el sentir de la sociedad y de nuestra comunidad en particular, que dice, una vez terminados los periodos electorales, júntense, trabajen todos juntos. Bueno, eso fue lo que sucedió, tratando de hacer un aporte desde mi lugar, que no era un aporte puntualmente desde la gestión, pero sí un lugar donde, desde mi experiencia legislativa, podía darle un aporte, por eso estaba acá con la Subsecretaría de Asuntos Legislativos. Ahora, iniciado el proceso electoral, o en la puerta del inciso electoral, yo tengo mis convicciones, las tuve toda mi vida. En ese sentido, yo necesito tener la libertad de poder militar mis convicciones, que por supuesto y con claridad, puedo repasar toda mi historia, la fuerza o la vehemencia mía en determinadas posturas, va tomado de la mano con la firmeza y la coherencia y la claridad de las posturas de Patricia Burrich. Necesité iniciar el proceso electoral, iniciar el proceso de delita, dar un paso al costado para poder trabajar y militar mis convicciones, dado que el candidato que entiende nuestro intendente, que debe llevar el destino del país, es Horacio. Yo creo que debe ser Patricia. A partir de ahí yo no podía estar un minuto más porque inicié el proceso electoral, quiero militar por mis convicciones, quiero militar por Patricia. Luego se dio el desenlace y el honor de que Patricia haya comunicado formalmente, tanto él como todo, como Cristian Retondo, como todo el equipo, de que la persona de confianza en 3 de febrero para llevar adelante lo que viene es Gustavo Espaletti. Y eso genera para mí un enorme honor y que nuestro equipo haya sido depositario de la confianza de Patricia, es un enorme honor y a su vez responsabilidad. Hay una concejal que también se llama Patricia, que es Patricia Rodríguez, que estaba trabajando en el espacio con Patricia Bullrich y se pensaba que podía ser candidata a ella, finalmente no lo fue. ¿Qué diálogo tenés con ella? ¿Trabajan en conjunto? ¿Cómo quedó esa situación? Con Patricia conversamos inmediatamente después del otro día del cierre de lista. Yo de ella tengo la mejor de todas las valoraciones. Hemos compartido, hemos sido concejales juntos, conozco su experiencia y conozco la impronta y la fuerza y el coraje que Patricia tiene y me merece todo el respeto. Y más, de hecho, Patricia viene trabajando y colaborando más allá del 3 de febrero. Viene dando su aporte, porque es una persona con conocimientos, una esposa ingeniera, que viene trabajando en la provincia de Buenos Aires, donde también su experiencia y su fuerza es sumamente necesaria. Así que sí, hemos hablado. Bueno, después de ello, y por supuesto que estamos trabajando colocados. Acá lo importante es que Patricia sea presidenta, porque es la matriz, la Patricia Mouros es presidenta, porque es la matriz que necesitamos los argentinos para cambiar esta historia. Recién me decías en la primera respuesta que, bueno, que nadie puede negar los avances que hubo en 3 de febrero, la gestión de Valenzuela, después de 8 años. ¿Qué imaginás vos para el distrito si el febrerense te elige como intendente? ¿Cómo sería la gestión de Spalletti? ¿Qué cosas podrían continuar? ¿Cuáles se podrían corregir? ¿Qué tipo de foto macro haces del distrito vinculado a la gestión? Bueno, es necesario en algún punto fortalecer y darle la jerarquía de mucha fuerza a la palabra del intendente municipal. La máxima autoridad política del distrito necesita tener su palabra sumamente jerarquizada. En ese sentido, hay vecinos que entienden que después del reconocimiento público que hizo en el 2015 el intendente municipal sobre que no iba a permitir más de dos reelecciones y ahora va por una tercera, independientemente si es legal o no, entienden que hay una devaluación de la calidad institucional. Es necesario fortalecer todas las herramientas y mecanismos republicanos. Y luego tomar un dato a la realidad, de reconocer que hay cuestiones en las cuales todavía la eficacia de la gestión no ha podido dar, como por ejemplo en materia de seguridad. En ese sentido, Patricia entiende que el corazón, la razón de ser de muchas de las cuestiones de los derechos que se ven privados de nuestros vecinos. Nuestros vecinos tienen una plaza, pero si está tomada por quienes no le respetan nada, su plaza se la robaron. Si nuestros vecinos van a trabajar y tienen miedo porque al bajar le roban el jornal, su esfuerzo se lo robaron. Si los vecinos no salen a la calle porque tienen miedo, su vida se la robaron. Entonces, si reconocemos que hoy los vecinos tienen miedo, algo debemos no haber hecho lo suficiente o algo no hicimos bien. Es reconocer eso y por eso vamos. Es necesario garantizar la plena seguridad que los vecinos tengan menos miedo para poder también tener mejor calidad de vida. Hace un rato hablamos con Gabriela Belloni que es candidata a primera concejal en una de las listas de Unión por la Patria. ¿Ves con chances, posibilidades a la oposición de juntando fuerzas ganar la elección? ¿Qué ves en la oposición de 3 de febrero? Bueno, nada, veo en principio primero soy muy respetuoso de las fuerzas políticas que componen y no me parece correcto que yo hable de otra expresión política pero sí me parece que están en un proceso de búsqueda de identidad, ¿no? Me parece que el clinerismo en general, no quiero hablar del 3 de febrero, me parece que se encuentra en una etapa de crisis terminal donde hace unos días nos parecía que iban por una épica de la generación diezmada y terminan abrazando en definitiva el proyecto de Sergio Massa, ¿no? Si hablan de o se encuentran en una situación donde tienen que votar a Massa para que no venga a la derecha, un poco contradictorio. Entonces, desde ahí me parece que se encuentran en una situación compleja después de una gestión desastrosa y de una estafa electoral como la que fue la de Alberto Fernández con Cristina Kirchner y que hoy replican con Massa y Rojo y eso le va a ser un poco difícil poder decirle a los vecinos que siendo ellos parte del problema tienen en sus manos las soluciones. No obstante eso, me parece válido que se den sus discusiones y sí respetuoso de otras fuerzas políticas para que encuentren la mejor pérdida. Gustavo, gracias por hablar con nosotros acá en Radio Urbana. El agradecido soy yo porque sé que llegan a muchísima gente y esto me permite esa posibilidad. Bueno, gracias Gustavo. Hablábamos con Gustavo Spaletti